Aleluya Recuerdo cuando te conocí Yo andaba perdido y muy triste Pero tú quedaste a mi vida A tiempo de que yo me perdiera Hoy me siento el hombre más feliz Porque tú llegaste a mi vida Hoy yo quiero cantarte a mi Señor Porque siento que vives en mi vida Hoy me siento el hombre más feliz Porque tú llegaste a mi vida Hoy yo quiero cantarte a mi Señor Porque siento que vives en mi vida Aleluya Señor desde el día que te conocí Ese día fue el día más bello en esta existencia Porque tú Señor mostraste Tu inmenso amor Ese amor que te llevó a esa cruz Por eso nunca, nunca, nunca dejaremos de alabarte Nunca dejaremos de adorarte Señor Porque tú eres tan especial Toda la gloria te la damos a mi Señor Gracias por morir Pero también por resucitar por nosotros Y sentarte a la diestra de tu Padre Y enviar a tu Espíritu Santo Para que nos ayude Los amigos que ahora me desprecian Porque vivo alabándote a ti Yo les digo que tú me has cambiado También puede cambiar al mundo entero Mi deseo es que Él siempre te bendiga Y que puedas hacer su voluntad Para así poder estar contigo Para siempre y por la eternidad Ahora todos, aleluya Me siento el hombre más feliz Porque tú llegaste a mi vida Hoy yo quiero cantarte a ti Señor Porque siento que vives en mi vida Hoy yo quiero cantarte a ti Señor Hoy yo quiero cantarte a ti Señor Porque siento que vives en mi vida Aleluya, aleluya Aleluya